En nuestro 64 aniversario, queremos compartir con todos los que un día decidieron que llegarían a ser grandes. Con los que hablan el lenguaje con que todo el mundo debería hablar. Con los que entendieron que con un saludo nace una amistad para toda la vida. Con los que saben que el esfuerzo constante tiene frutos importantes. Y con los que creen que mejorar es ser más grandes sin dejar de ser cercanos. Cumplimos 64 años apoyando a quien hoy es pequeño, porque creemos y haremos todo para que su mañana sea muy grande. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.